Y claro, claro. Ahora, hay que empezar cómo hacerlo, hay que ver cómo hacerlo. Y aún no, yo quiero explicar una cosita. Ahora, en la clase alumno, en la clase alumno, va a ser necesario tener algunos métodos, ¿ya? Algunos métodos que vamos a usar. Por ejemplo, un método importante que necesitamos es un método para ingresar las notas al vector. Yo lo voy a llamar así como estoy muy dirigido con los nombres, ingreso notas. Mira qué tierno. Y ese método de la clase alumno se va a encargar de pedir las notas y que las guarde en el vector. O sea, ese método pide las notas y las guarda en el vector. ¿Ya? Ahora, como pide notas, necesitamos obviamente, dentro de ese método, un objeto del tipo scanner, ¿no es cierto? O sea, cuestiones como casi obvio. También necesitamos otro método muy útil que nos va a servir para mostrar las notas, por ejemplo. La voy a llamar, con los nombres brígidos aquí, mostrar notas. Y ese método se encarga de solamente mostrar las notas. Pues mira qué tierno. Siempre cuando usted cree métodos, usted debe crear que hagan algo en específico, nada más. Ingreso notas es para ingresar las notas. Mostrar notas, para mostrarlas. Cuando usted hace un método que haga más de una cosa, quizás esté un poquito malo. Porque puede ser quizás después que haga más de una cosa. Pero por ahora, quizás esté malo. ¿No es necesario llegarle que sea C o G? No, no, no. Porque los G, por ejemplo, mira, muy buena pregunta. Nosotros vamos a tener, dentro de los G y G, vamos a tener solamente el G nombre. Para obtener ese nombre desde la main, ¿ya? El set nombre no, porque Marcelo va a ser siempre Marcelo, ¿ya? Ahora que puede decir, profe, pero si cambia, ya. Pero en el software que hay con nosotros, no hay ninguna opción que diga, desea cambiar el nombre. Solamente el get nombre, ¿ya? Muy buena pregunta. ¿Qué otro método va a ser necesario? Creo que hasta ahí, sí, creo que hasta ahí. Y claro, aquí, claro, o sea, no, no, lo que vamos a hacer va a ser, digamos, pedir las notas en la clase. Porque las notas son parte del alumno, no sé si que se entiende, ¿sí? Por eso lo vamos a hacer ahí. ¿Se puede pedir desde afuera también? No, porque en lo que hicimos acá no había ningún ítem donde hay que modificar una nota. Solo yo ingreso y muestra. ¿Sí? Por esa razón no lo vamos a hacer. Otra cosa que vamos a necesitar es el constructor. Y el constructor yo lo voy a entregar de la siguiente forma, mirar para acá, porque esto es muy importante. Le voy a entregar el nombre del alumno, por ejemplo, Marcelo, bla, bla, bla. Y le voy a entregar la cantidad de notas. Cantidad de notas. Entonces, por ejemplo, cuando yo cree al muchacho Marcelo, desde la main, mi idea es hacer esto. Alumno a igual a un new, alumno. Y yo digo, bueno, esto que va aquí yo lo voy a hacer acá abajito, ¿ya? Diría Marcelo, por ejemplo. Marcelo. Y Marcelo va a tener cinco notas. Esa es mi idea. Recuerden que cuando uno dice la palabra reservada new, lo que está haciendo es llamar al constructor. ¿Ya? Eso que está ahí es el constructor. Vamos viendo algunas cositas que ya hemos visto hace como tres millones de años. ¿Ya? Esa es mi idea. El constructor va a recibir el nombre y la cantidad. Por ende, con esa cantidad yo voy a poder construir el vector notas. Con cantidad. ¿Sí? Eso más o menos, como para que quede claro lo que vamos a hacer. ¿No es cierto? Ya. Digo, al tiro que este video va a quedar largo porque mi idea es que no hayan cortes en ese video. ¿Ya? O que hayan pauses pero no cortes de video. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Ahora hay que ver cómo hacerlo. O sea, de forma teórica es muy fácil quizá. Vamos a ver cómo hacerlo de forma práctica. Listo. En mi caso, bueno, ahora sí los que van a escribir enciendan las pantallas. Ideal que no escriban. ¿Ya? ¿Y por qué razón ideal que no escriban? Una para que no hayan cortes y decir, profe, tengo aquí un error. Y otro para que ponga atención mejor. ¿Ya? Y de ahí vea este video o yo le envío el código para que vea cómo está hecho. Pero ponga atención. Please. Bien. En mi caso tengo todos estos proyectos que hemos hecho. En su caso, a no dudar de cerrarlo. Nomás vamos a seleccionar todo y poner close. ¿Ya? Crea un nuevo proyecto. Ya, dejémoslo en otro video mejor. ¿Cuánto ya? Cinco minutos. Bien.